El sudamericano sub-20 culminó con Brasil coronándose como el nuevo campeón de este torneo, siendo la décimo segunda vez que logra el título en esta categoría. Gracias a esto el conjunto charrúa junto con Brasil, Colombia y Ecuador lograron el objetivo de clasificar al Mundial Indonesia 2023, a disputarse desde el 20 de mayo al 11 de junio. A su vez, los mismos equipos mencionados, a excepción de los ecuatorianos, alcanzaron un cupo en los siguientes Juegos Panamericanos Santiago 2023. Entrando en detalles y en una última fecha infartante, Ecuador logró clasificarse por quinta vez al Mundial de la categoría tras vencer por dos goles contra uno a Paraguay. Y no verse perjudicada gracias a la derrota de Venezuela, también por dos a uno contra la local Colombia. Gracias a esto, Venezuela y Paraguay quedaron eliminados. Por otro lado, en su partido definitorio por el título a Uruguay, solo le bastaba el empate para llevarse el campeonato. Objetivo que no logró al perder por dos a cero frente a la Canarinha en los minutos finales. Equipo que se adjudicó el primer lugar del torneo. Entre los jugadores destacados podemos mencionar a los uruguayos Álvaro y Luciano Rodríguez, Fabricio Díaz, el colombiano Gustavo Puerta o los brasileños André Santos y Vitor Roque, quienes fueron los goleadores del campeonato al ambos marcar seis goles.